Repunta de contagios y de hospitalizaciones en Málaga en una jornada con 15 fallecidos. Mientras el proceso de vacunación sigue avanzando, y hoy han comenzado a recibir sus dosis los agentes de la Policía Local de Málaga. Hoy comienza la vacunación masiva de los policías locales de Málaga. La jefatura es el lugar en el que desde las 9 de la mañana se está administrando a los agentes menores de 55 años la primera dosis de AstraZeneca. Se ha previsto un dispositivo en las instalaciones policiales para que el procedimiento sea rápido y seguro, afirman desde el área de seguridad del ayuntamiento. La intención es vacunarles en siete días, para lo que está previsto que se inmunicen un centenar de policías cada jornada. El resto de los agentes, en torno a 200 mayores de 55 años, recibirán según el plan de la Junta la vacuna de Pfizer o Moderna. ¡Suscríbete al canal!